Yo quisiera aprovechar el espacio pues para que el exdiputado Lorenzo no se vaya pues como llegó sin la respuesta que viene buscando y pues lamento mucho que esta correspondencia haya llegado a la asamblea departamental y pues no se haya leído, realmente pues no entiendo por qué se pasó, sin embargo pues ese es un deber de que todas las correspondencias que llegan a la asamblea pues deben ser leídas, para eso existe el punto de correspondencias dentro del acta de cada una de las sesiones y lamentable porque según lo que yo me encontré aquí en Medicurul viene firmada por varias personas que tienen derecho a saber si se va a hacer o no se va a hacer la audiencia pública a la cual ellos solicitaron desde el día que estuvieron en el recinto como comunidad, independientemente de la situación que se presente por la puesta en marcha del proyecto, pues considero que con todo el respeto que merecen las comunidades deberíamos darles una respuesta, si, no o bueno no sé. De acuerdo con lo que plantea la diputada Alexi como para que no quede en el ambiente que no se le está generando la atención debida a la solicitud, yo creo que igualmente lo van a hacer pero para que quede en la transmisión que la mesa directiva por conducto de la mesa directiva se dé respuesta formal a la correspondencia recibida desde el municipio de Aroquita en torno al proyecto de las viviendas que está pendiente. Pero acá dentro del oficio la comunidad plantea para el día 15, o sea que se tenga en cuenta para el 15 de noviembre hacer la audiencia pública en Aroquita, estamos en el periodo de sesiones ordinarias donde se deben hacer audiencias públicas, no se ha hecho una audiencia pública y pues yo propongo que sometamos a votación la posibilidad de hacer esa audiencia pública en Aroquita donde escuchemos a la comunidad, donde se le lleve alguna respuesta y pues obviamente que con eso avanzamos en ese compromiso que tenemos nosotros como diputados de hacer la audiencia pública dentro de las sesiones ordinarias. Entonces esa es mi proposición, Presidenta, que lo que se está planteando acá sea el 15 de noviembre audiencia pública en Aroquita y con eso pues estaríamos avanzando. Toda vez que no, lo que manifiesta también me preocupa, no se le dio lectura a este oficio, tengo entendido que llegó al correo de la corporación. No, quería simplemente decir que como hay una proposición por parte de la diputada María Isabel amparada a la solicitud de la comunidad en función de realizar una audiencia pública de acuerdo a la ley y a nuestro reglamento, eso se someta a votación. Lo otro es un trámite administrativo, la respuesta que le deben dar a la petición. Pero lo que se está proponiendo aquí es realizar la audiencia pública por parte de la diputada amparado en nuestro reglamento, en la norma y en la solicitud de la comunidad. Entonces sí quiero dejar que hay dos circunstancias distintas, como lo expresó el diputado Dumar, que se le dé trámite a la petición de acuerdo como la parte administrativa de esta corporación lo estime, pero que se someta a consideración de votación la solicitud que realizó la diputada María Isabel Gelbes. Muchas gracias. Bueno, el tema de este proyecto en Arauquita ha sido objeto de debate en este recinto en los 22 meses que ya cumplo aquí, en tres oportunidades diferentes. Dos audiencias públicas, una en Arauquita, perdón, una audiencia pública en Arauquita y dos controles políticos. Resultado de este último control político surgieron unos compromisos que me permiten contarle a la opinión pública que recientemente fue notificada la interventoría del ajuste del contrato, lo cual era un compromiso de ese debate que se planteó aquí en el seno de la Asamblea. Y yo no quiero que quede, porque consecuentemente voy a hacer un planteamiento, que quede en el ambiente que no es de interés de esta corporación desarrollar una audiencia pública que bajo ninguna circunstancia piensen estos 329 beneficiarios que esto no nos interesa. Todo lo contrario, tanto nos interesa que desde que yo estoy aquí sentado en tres oportunidades, incluso José Lorenzo, con presencia del Comité de Moralidad Pública, hemos abordado y hemos planteado el tema y paradójicamente el único avance que hemos obtenido fue resultado del último control político cuando esta administración asumió un compromiso que en este momento se está materializando. Entonces, es importante que la comunidad sepa que estos ajustes se están llevando a cabo, que la administración está avanzando en el cumplimiento de dichos compromisos. Ojalá la comunidad sea notificada de lo que se está adelantando desde el seno de la administración en cumplimiento de lo que aquí se pactó en presencia de ellos. Y yo quiero, y por eso quiero que la mesa directiva me ayude a dilucidarlo. Que si bien es cierto al proceso Arauquita se le ha hecho un seguimiento, hoy en día la comunidad nos está solicitando que sigamos haciendo ese seguimiento. No satanicemos la audiencia pública en que estemos, digámoslo de una u otra manera en contra del gobierno departamental, sino es una evaluación de un seguimiento de un control político que se realizó el 27 de septiembre. Es eso lo que se quiere. Y que pretenda de una u otra manera que las entidades, las instituciones, Procuraduría, Contraloría, hagan ese acompañamiento a esta audiencia pública. Y si vamos a la norma y vamos a la ley, dice por lo menos una, por lo menos realizar una audiencia pública en la sesión ordinaria. Yo no estoy diciendo que lo que expone el diputado Omar no sea importante. Claro que es importante y más cuando son los recursos que están invirtiendo en nuestro departamento Arauco. Pero también seamos, seamos o analicemos bien la situación que viene pasando estas familias y hagamos esa audiencia pública. Ya hay una proposición hecha y la idea no es generar otro conflicto más dentro de la Duma departamental, pero hay una proposición hecha por la diputada María Isabel con una fecha y votemos. Y si hay que hacer la otra, como lo dice el diputado Omar, se puede hacer aquí o se puede hacer allá, pues la hacemos. Para eso estamos nosotros en el recinto de la asamblea departamental. Y yo considero que no debemos, y perdón que vaya a utilizar esta expresión, no seamos irrespetuosos con estas personas que han oficiado a la asamblea departamental y nos están solicitando que le hagamos el seguimiento a esos compromisos que quedaron plasmados el 27 de septiembre. Uno, o más bien persigo, voy a hablar a título personal, los resultados. Hoy vemos una comunidad que solicita una audiencia pública, pero que el trasfondo de esa solicitud es ver los resultados, ver la reactivación del proyecto, el reinicio del proyecto y subsanada, todo aquel argumento que haya manifestado el contratista, la interventoría, que haya tenido el aval de supervisión de ese entonces, para que se haya suspendido. Hoy vemos una administración departamental que sí avanzó en el ajuste, en esa gestión ante la mesa técnica del Sistema General de Regalías, para que se hiciera el ajuste económico en la proporción y en lo que se concluyó después de muchas mesas de trabajo que debería hacerse. Recordemos que el contratista tenía pretensiones por más de 11 mil millones de pesos, pero que finalmente, mediante decreto 11.16 del 2024, el Sistema General de Regalías aprueba cerca de 2 mil millones de pesos para ajustar a este proyecto y en ese momento inicia todo el recorrido internamente en la gobernación para incorporar estos recursos, para emitir todos los certificados de disposición presupuestal y así poder avanzar en la notificación a la interventoría de que ya se había subsanado el argumento principal por el cual se había suspendido este contrato. Acá se expusieron y hoy se refresca esa información de los escenarios que se tienen. Uno que quiere resultados y yo pensaría que tras una audiencia pública y dos controles políticos, tal vez otra audiencia pública le cumplimos al oficio que nos hicieron llegar personalmente a cada uno de nosotros. Pero y el resultado, muy posiblemente, porque hoy se desarrolló una reunión de más de dos horas entre el equipo técnico del área de vivienda de desplaneación para estudiar una respuesta que le dio la interventoría sobre la situación que al parecer ya al menos lo que argumentaban ha sido subsanado. Y lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, ya da pereza hablar de paz, de salud y da pereza hablar de los contratos problemas. Y en este caso de las viviendas de Arauquita yo entiendo y tengo que reconocer el esfuerzo exdiputado Camacho. Usted, desde su inicio hasta hoy, que usted no es diputado del departamento, insiste en que ese contrato se tenga que cumplir. Pero es aquí donde uno se preocupa como ciudadano. ¿Hasta dónde tendremos que llegar para que las obras se concluyan, para que los contratistas se porten serios con los recursos de los araucanos? Y en este caso, aquí ya se hizo un ejercicio y aquí ya se establecieron unos compromisos. Solo le resta a la administración departamental y al contratista que se coloquen de acuerdo y le coloquen la cara a los beneficiarios de estas viviendas y les digan cuál es el plazo estimado para continuar con el proceso. Entonces, a mí me daría pena nuevamente tener que ir a Arauquita y venirme tal vez con la conciencia de que volvemos a ilusionar a estas personas. Entonces, en este orden de idea y escuchando y viendo que en el último año, pues, ya al tema de la vivienda de Arauquita le hicimos un debate donde prácticamente hay unos compromisos. A mí sí me gustaría, señora Presidenta, que por tardar para el día jueves, en la sesión del jueves, la secretaria encargada del tema de vivienda de la Secretaría de Planeación nos remitiera un informe de cómo va este proceso. Y el tema, pues, de Cravo Norte, pues, tengo entendido lo que dijo el diputado Dumas, tiene una información bastante amplia y sería bueno, pues, en mi condición de que se realizara en el municipio de Cravo Norte esta vez la audiencia pública. Pero lo que a mí me parece que no está bien es que a mediados de octubre usted, Orlando, y usted, Dumas, promovieron que se votara negativo la solicitud que yo hice de la audiencia pública con el único argumento que era muy prematuro. Esa fue la palabra y que había que esperar a fin de mes la respuesta de la gobernación. Como ya pasó el tiempo, entonces hoy hay otros argumentos, no menos válidos, no menos válidos. Pero entonces, esa falta de coherencia nuestra nos expone ante la ciudadanía porque pareciera que nos mueve otras cosas. Ese tema de Cravo Norte es absolutamente necesario, demanda todo el esfuerzo nuestro. Aquí acaban de decir muchas de las cosas que ya ha hecho la gobernación, pero que no sabe la comunidad. Pues, todos esos argumentos, desde mi concepto, se le deben trasladar en la audiencia pública a la comunidad porque las mejores decisiones se toman cuando uno escucha en lo público a la ciudadanía, en eso que llaman gobernanza. Entonces, hoy el argumento, muy respetable, muy importante, es que hay una solicitud nueva y es lo de Cravo Norte, que me merece toda la consideración también. Pero mire cómo nosotros vamos cambiando de posturas y eso, desde mi concepto, nos deja en muy mala opinión. Yo, diputado Hernando, el planteamiento que se hizo el 17 de octubre es que resultado de la última audiencia pública quedaron, perdón, el resultado del último control político resultó una agenda de trabajo con unos tiempos. y en la medida que se incumplieran los tiempos o que se incumpla la agenda de trabajo o aquellos compromisos, yo encuentro razonable que hagamos otra audiencia pública. Pero, diputado, por favor, yo no lo interrumpí, no sé la palabra. Pero, en el sentido en que los compromisos y esa agenda de trabajo se está cumpliendo, yo creo que existen diversos medios e incluso el diputado Orlando aquí ha manifestado que uno de esos medios es quizás el más idóneo, el de hablar directamente con el señor gobernador. Y en ese orden de ideas y en aras de generar un consenso en el seno de esta corporación, yo propongo que retiremos estas proposiciones y que de manera concertada generemos una agenda que nos permita abordar los dos temas teniendo en cuenta las limitaciones temporales y las circunstancias que ya se han desarrollado desde la Administración Departamental. Dicho esto, Presidenta, yo retiro mi proposición. Convencido de que la Administración Departamental está trabajando fuertemente y nos va a presentar un informe, yo voy a retirar mi proposición. Yo la retiro hasta tanto tengamos ese informe del Gobierno Departamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!